La manipulación mediática nos daba una sensación de como echar balones fuera. Nos manipulan, nos hacen, no nos enteramos. Y también FOMO, que era un término nuevo para mí en aquel momento, me parecía que había una responsabilidad en ello. Es un espectáculo muy arriesgado porque salta como de lo personal a lo colectivo de una forma muy bestia. Y hablamos en primera persona, luego sí que hemos ficcionado, pero son nuestras experiencias, nuestra carne y somos nosotros. ¿Cómo nos interpela el móvil, las redes sociales, las noticias? Es lo que me pasa a mí con las redes sociales y con las apps, tanto porque me relaciono de esta forma tan extraña con el mundo que todo lo que leo en redes sociales me afecta y no me afecta al mismo tiempo. ¿Qué le pasa al cuerpo ante la manipulación mediática? Nos dimos cuenta en cierto punto que era más interesante pensar en cómo nos automanipulamos teniendo la herramienta del móvil y pudiendo generar una imagen propia constantemente. Como es una creación colectiva, nos hemos dado siempre la oportunidad de escuchar lo que cada cuerpo contaba, lo que cada cuerpo proponía. Hemos tenido mucho tiempo para poder armar el colectivo y buscar nuestra identidad artística. Muy fuerte hacer todas las piezas en el mismo tiempo cuando tu cuerpo las había atravesado y las había imaginado hace seis años. Trabajamos tecnología, redes sociales, la actualidad, todo lo que está pasando en el mundo. La trilogía se ha ido configurando a la par que el colectivo. Música ¡Gracias!